cocinamos a fuego lento pimientos asados se acabó el encender el horno los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos machacando nuestros ajos que no tenemos porque pelarlo y luego sí que vamos a pelar la cebolla yo le pongo cebolla asada también porque me gusta la ensalada de pimiento con cebolla pero esto es opcional pelamos y la dejamos entera a los pimientos lo único que tenemos que hacer es quitarle la semilla que quede totalmente vacía bien limpita por dentro y cortarlo por la mitad cortamos los pimientos por la mitad en nuestra olla de cocción lenta vamos a añadir un chorreón de aceite y ahí vamos a poner los pimientos que ya le hemos quitado todas las semillas y como veis lo hemos partido por la mitad le ponemos los ajos que lo hemos machacado y como veis están sin pelar y le ponemos también la cebolla que la hemos pelado pero como veis sólo está partida por la mitad nada más y la ponemos para que se haga también junto a los pimientos añadimos otro buen chorreón de aceite de oliva y ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y lo dejamos tres horas y media y una vez que haya pasado el tiempo dejamos que se enfríe dentro de la olla y cuando esté templado cogemos y ya veis pelamos fácilmente todos nuestros pimientos no me digáis que no es una maravilla el jugo que suelta el pimiento ni se os ocurra tirarlo utilizarlo para vuestro arroces quedan genial y mirad aquí tenéis ya los pimientos listos y mirad también cómo queda la cebolla que os lo he puesto para que lo veáis aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos pimientos asados si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información